¡Suscríbete! 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 ¡El gas está aproximando! ¡Quedamos entre los días mejores! ¡Posición! ¡Recibido! ¡Finix 23 está en posición! ¡Ataque en camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya se acercan! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡A�! ¡Suscríbete! ¡Marcando nueva zona celular! ¡Estás perdiendo el terreno! ¡Entre los mejores cinco! ¡Hay que llevar la victoria a casa! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el arroz! ¡Ahí viene el arroz! ¡Ahí viene el arroz! ¡Increíble! ¡Increíble! Se maté ¡Ahhh! ¡Qué haces! ¡Suscríbete!